Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días y gracias por la posibilidad de compartir. Me gustaría que te presentes primero tu nombre y un poco que nos cuentes cómo fueron tus inicios, tu infancia. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Gallo. Yo estudié algunas carreras relacionadas con el campo de lo social y el turismo. Y en algún momento de madurez de mi vida se integraron ambas cuestiones. Antes transité un seminario, también estuve en un seminario salesiano en Santa Fe, cuando estaba con esta búsqueda que continúa, pero de otras maneras, esta búsqueda de encontrarle sentido a mi camino y esta búsqueda de Dios, esta búsqueda del sentido más profundo de la existencia. Tenía preguntas que no he respondido todavía, pero que me ayudan a caminar, que me impulsan a caminar. Y muchas personas dejaron postas significativas en mi vida, desde muy temprana edad. Creo que a los 5 o 6 años mi mamá conoce al padre Mario Pantaleo, y desde entonces él estaba armando, nosotros nos habíamos mudado de capital de la ciudad de Buenos Aires a González Catán, que es el partido de la Matanza, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Y él había armado, como que había tomado una serie de niños y de, a ver, para que se entienda bien, y de familias para acompañar la crianza de estos chicos y su formación. Y dentro de casa, bueno, tuve la gracia de ser acompañado. Mi mamá no había conocido a sus padres, así que teníamos una cuestión de abandono dando vuelta y de inseguridad en cuanto a la crianza nuestra. Así que mi mamá y mi papá aceptaron, así que yo iba a un colegio de cura a la mañana, en La Ferrere, Gregorio de La Ferrere, un lugar cerquita ahí de González Catán. Y por la tarde y los fines de semana me quedaba en la obra del Padre Mario, volvía a dormir a casa y, bueno, compartíamos en familia en la obra, ¿no? Éramos, hubo, pasaron muchos chicos, pasaron muchas familias, no es que éramos especiales en ningún sentido. Y, bueno, para nosotros era un cura más y para mi mamá un cura y un médico eran como grandes referentes para acompañarla en algo que ella no había podido vivenciar de pequeña, que era vivir en familia, ¿no? Así que para nosotros, en ese momento, yo después de grande me doy cuenta la magnitud de lo que significaba el cura para mucha gente. Nosotros, era normal para nosotros verlo a las 3 de la mañana ya atendiendo gente, era una cosa común, no sabía que era tal vez extraordinaria para un hombre común como fue el Padre. Y de la mano de él fuimos conociendo distintas cuestiones. De hecho, me acuerdo una que se la planteé a Fabio Serpa el año pasado, me animé a decírselo, yo tengo un vínculo con él muy fuerte. Él dice que soy muy parecido al papá y él estuvo acá en la zona de Cruz del Eje y todo esto. Entonces, como que no hemos relacionado durante mucho tiempo desde ese lugar, yo despertando su recuerdo en relación al papá y para mí uno de los referentes también en este camino y en esta búsqueda. En un momento yo era como medio raro en mi familia y en la escuela, digamos, era gordito, lo sigo haciendo, no jugaba al fútbol, me gustaba leer muchísimo, tenía una vida interna muy fuerte, muy intensa. Y me acuerdo que, bueno, el Padre Mario era un puntal muy importante en la comprensión y en la tolerancia que mis padres tenían que tener para conmigo y con mis inquietudes y búsquedas. Y él en un momento, yo creo que tenía, ya habían pasado varios años de que estaba ahí en la obra, tenía 11 años y ya empezaba la secundaria. Mi mamá dice, ¿cómo me acompaña con estas inquietudes? Porque aparte el cura nos enseñaba a usar el péndulo, se ponía con nosotros siempre antes de la misa, se ponía a responder nuestras preguntas, nuestras inquietudes y se divertía mucho en ese momento, porque después lo cuidaba mucho y tenía que estar todo el tiempo como en servicio y muy serio. Entonces, un ratito antes en la sacristía estábamos nosotros nada más y él, y en ese momento se armaban cosas muy lindas y él estaba muy distendido, estaba conectando con el servicio que estaba dando y no permitía que nadie nos enseñe muchas cuestiones de la misa. Y me acuerdo de una charla porque la vi a mi mamá hablando con el cura hacia lo lejos y veo que le da unas cosas, que le da dos libros a mi mamá que le estaba planteando, después me dice, le planteó que no sabía cómo acompañarme, no es que no me comprendía, no entendía, que ella sabía que necesitaba más herramientas para las inquietudes que yo tenía. Y el cura le regaló mi primer Biblia y mi primer Cuarta Dimensión. Y le dice, tu hijo va a caminar por este camino. En ese momento la Cuarta Dimensión era... Sí, la revista más. Era la revista... De hecho, hoy releo algunos números que han sobrevivido y digo, wow, la gente que ha escrito lo que se ha logrado ahí. Y bueno, entonces el cura le dijo que mi camino iba a transitar. Mi mamá no entendía, pero me empezó a comprar la Cuarta Dimensión. Y bueno, en la Biblia yo me la devoraba. Así que de esa manera arrancamos los inicios. De la mano del Padre Mario conocí a Pedro Romaniuk. Don Pedro estaba en el kilómetro 41. Siempre cuento algo que yo hoy me sorprendo porque sigo viendo alguna dimensión del cura que para mí es sorprendente en su sabiduría. Nosotros pensamos que no nos miraba tanto el cura. De hecho, estábamos re enojados porque era como un padre. Más allá de que yo tenía a mi viejo. Mi viejo era policía federal, con lo cual trabajaba mucho. Y no tenían celos. Ellos se complementaban con el cura perfectamente. Había como un acuerdo de que el cura acompañara un poco mi crianza también, como la de tantos otros. Mi educación como la de tantos otros. Y entonces, en un momento, lo conocemos a Pedro. Yo ya tenía la cuarta dimensión. No me acuerdo en qué número aparece la imagen de Pedro. Y digo, wow, este es el tipo que quiero conocer. Esto que el otro. Yo no sabía que él estaba tan cerca de González Catán. Él estaba a 11 kilómetros. La fundación de Pedro está en Virrey del Pino. A 11 kilómetros de la fundación del Padre Mario. En ese momento, el Padre Mario tenía una iglesia muy linda. Ahora hay muchos edificios, hay universidades. Y tenía un vagón, me acuerdo, abajo de una parra, donde él atendía. Y donde nos juntábamos a tomar el té. Él se juntaba con los chicos un día y los jueves con los abuelos. Con personas mayores. Y disfrutaba mucho. Era el momento en que nadie lo podía molestar. Él, muy cascarrabia, así, una personalidad muy fuerte, un tano muy fuerte. Pequeño, pero una polenta impresionante. Y ya habíamos aprendido a leer sus gestos y su cara. Así que sabíamos cuándo acercarnos y cuándo no. Porque no queríamos recibir ningún tipo de reto. Y de la mano de él conocimos en un momento muy particular. Después, hablando con Pedro, le digo, mirá, yo te conocí en este momento. Conocí a Anita Pérez en ese momento, que era la médica que lo acompañaba a Pedro. Y hoy somos como hermanos. Y Pedro estaba pidiendo por su hija, que estaba muy enferma. Así que bueno, después descubrí a través de la revista, y no me acuerdo quién me pasó el dato, dónde estaba la fundación de Pedro. Recién estaba arrancando con las primeras pirámides chicas. Y un salón que después, bueno, se convirtió en un quincho enorme. Y en ese momento, yo no me acuerdo, pero eran como, todos los sábados eran 150, 200 personas que iban a la fundación. Y yo me empecé, con permiso de mis viejos, yo me empecé a ir a la fundación los días sábados. A escondida del cura. Hasta que un día sentí una culpa tan grande que le digo al padre, le digo, mirá, yo los sábados no estoy bien. Ya me di cuenta, me dijo, así con cara de enojado. Pero se estaba haciendo. Le digo, no, pero estoy yendo a estudiar. Me dijo, ¿tienen clases los sábados en la escuela? Digo, no, pero estoy yendo a una fundación, pero ahí tienen una imagen de Cristo, le digo, enorme. No le dije que tenía una imagen de Cristo enorme y algunos platos voladores, alguna de esas. Me dijo, ¿vos te creés que yo soy tonto? Yo sé que vos vas a lo de Pedro. Si vos lo viste a Pedro acá, ¿vos te creés que yo no los observo, que no los miro? Pero para mí no los miraba. Siempre estaba, viste, como muy conectado y con mucha gente alrededor. Yo no pensé que estaba conectado con todo. Pensé que estaba conectado con su tarea y había un grupo de mujeres que yo me acuerdo, que de hecho algunas viven hoy todavía, y que para nosotros ya eran grandes, viste, ya eran viejas para nosotros. Y hoy viven, con lo cual, no sé, por ahí no eran tan grandes. Y ellos hacían, viste, lo protegía mucho al cura. Nosotros estábamos serosos, pensamos que no compartían. En realidad lo estaban cuidando, viste, pero bueno, cuando éramos pibes no entendíamos muchas cosas. Así que bueno, de la mano del Padre Mario conocimos a Pedro, de la mano de Pedro conocimos a un montón de gente, desde Sicto Pazuel, Dante Franch, Chechi en ese momento. La fundación de Pedro era como un misterio cada sábado. De hecho hemos presenciado helicópteros que bajaban, gente con trajes que entraba, se reunían con él. Nosotros después pensamos que él nos iba a contar todos los pormenores y él contaba lo que podía, lo que sentía. Y de la mano de Pedro, en algún momento, en un momento determinado, no, mira, el cura Mario hacía interconsultas. Y para nosotros, como lo más maravilloso que era cuando éramos pibera, era a la ciudad de Buenos Aires. No salíamos mucho a la capital, ¿no? Y entonces el cura, a un compañero, a un hermano de crianza y a mí, en ese momento, porque después lo siguió haciendo con muchos otros pibes, no éramos nada especial, ¿no? Nos pedía que vayamos con algunos pacientes, que los llevemos, los acompañemos, a algunas clínicas, a algunos sanatorios, o nos daba estudios, o íbamos a buscar estudios e íbamos con un taxi, en ese momento no había remises, ir a Capital en taxi. Y ese día comíamos pizza y tomábamos Coca-Cola. Para nosotros era el cielo. Entonces nos moríamos cada vez que nos tocaba acompañar a alguien. Sabíamos todo lo que íbamos a pasar, ¿viste? González Catán, cuando el cura va a esa zona, hago un paréntesis en esto, era un lugar de aire muy puro. Y él había pasado parte de su infancia acá en Córdoba, que su mamá, en un acto así de amor, lo mandó acá para que se salve por los problemas respiratorios que tenía y por el tema de la guerra. No me acuerdo bien en qué año fue. Y después vuelve a Italia, donde se ordena de sacerdote, y su director espiritual fue el Padre Pío. Entonces, de la mano del Padre Mario, empezamos a conocer al Padre Pío, y él nos mostraba sus cartas que no entendíamos, porque estaba en italiano, pero se carteaban. De hecho, ahora están publicadas algunas de ellas también. Otro material se perdió. Y en una oportunidad, cierro el paréntesis, en una oportunidad, nos pide que vayamos a una clínica más, para nosotros, no prestábamos atención donde íbamos, porque de hecho nosotros sí íbamos, pero el que hacía gran parte de todo el trabajo era el taxista, que en general solía ser el mismo conductor. Una persona, me acuerdo yo, que él comentaba que le había salvado la vida al cura. En González Catán hay muchos testimonios de vecinos, no solo de personas famosas, que fueron sanadas o transitaron ese proceso. Nosotros veíamos cosas raras, entraba gente en silla de ruedas, salía caminando. Para nosotros era normal y habitual ver esa cuestión. Y en una oportunidad, en una oportunidad vamos a un lugar con Oscar, mi amigo, no mi hermano, y llevamos a un baterista famoso, que él estaba atendiendo, que quería muchísimo, de hecho la viuda del baterista continúa en la fundación todavía. Íbamos a un lugar más, sobre la calle Callao, y después nos íbamos a comer pizza y tomar Coca-Cola, y esa era nuestra gran aventura. Y después de muchos años, de muchos años, cuando íbamos de parte del Padre Mario, nos atendían los médicos directamente, la secretaria avisaba, y nos atendían los médicos directamente, nos atendían muy bien. Pero nosotros no sabíamos que era por el cura y era tan especial, nosotros pensábamos que era el trato cotidiano, del profesional para con cualquier persona. No nos sorprendía nada eso, porque era lo que él nos había acostumbrado. Y después de muchos años, Pedro me pide si podíamos, que organicemos un taller del perdón, de Oscar A. Koglanis, en la fundación. Entonces me vengo con Oscar, con mi hermano, y digo, che, vení, vamos, te voy a mostrar un lugar donde estamos yendo desde hace mucho tiempo, que es una persona muy especial, que nosotros como familia queríamos mucho. De hecho, tuvimos nuestra casa rodante, la tuvimos durante años ahí en la misión, y fue como nuestro lugar de anclaje a estas tierras. Y en un momento vamos y vemos esa foto, la foto de Ángel. Y yo lo veo a Oscar, que estaba mirando, Oscar mi hermano, ¿no? Que estaba mirando y con los ojos llenos de lágrimas. Y le digo, ¿qué te pasa, Turco? Le digo, me dice, mira, a él le llevamos una vez a esta persona, a este baterista. Y le digo, le digo, ¿quién es? Entonces le pregunto a Oscar, a cada vez le digo, ¿quién es el de la foto? Me dijo, mi papá, Ángel. Y ahí fue, como que me cerró en el corazón un montón de cuestiones, y digo, bueno, creo que el cura ya había partido, pero sentí una gratitud, porque yo conocía de Ángel, pero nunca había visto una foto de él. Conocía lo que me habían contado. Pedro hablaba de cosas, porque se juntaban, incluso cuando vamos y se desarrolla el taller del perdón y todo esto, Pedro hablaba delante de nosotros, yo ya estaba mucho más grande, con Oscar, y le contaba las andanzas de ambos en San Marcos, en una casa que habían alquilado y que hacían pruebas, y psicotrónica, y trabajaban, y jugaban, y se divertían, e investigaban, que tenían como, no sé, después pregunté y nadie sabe cuál era la casa en San Marcos donde ellos se reunían, pero se ve que tenían un lugar donde ellos se reunían y se reunían varios. Y entonces le digo, qué loco, porque de la mano del cura llegamos a Ángel Cristo a Coglanis, que le hice una consulta, por lo menos en esa oportunidad, nosotros fuimos en dos o tres oportunidades más, ahí, solamente en una lo vi a Ángel, en esa oportunidad, yo no sabía dónde estábamos, y mi motivación más profunda seguía siendo la pizza y la Coca-Cola, pero ahí empecé a, más allá de que yo necesitaba creer que hombres comunes habían anclado grandes conciencias y que había mucho más que abandono y que miserias en el mundo y que estas personas habían dejado postas que nosotros teníamos que levantar para resignificar y encontrarle sentido a nuestra existencia y a esos mensajes que ellos dejaban. Para mí en particular, que el Padre Mario Pantaleo le haya hecho consultas acerca de paciente o haya habido un diálogo, una interacción tanto con Pedro como con Ángel, para mí ya eso me abrió otra mirada para con la vida de Ángel y al margen de las disputas entre los chicos, Terrera, al margen de todas esas cuestiones, yo empecé a mirar otras y a salir de estas discotomías y de quién anclaba qué y quién tenía el bastón más largo y digamos, yo empecé a observar otras cuestiones. De la mano de Pedro fuimos a lo de Terrera y ahí también me acuerdo yo a veces pienso que nos llevaban porque no tenían otros compañeros, no era... entonces nosotros... A San Isidro. A San Isidro. Entonces vamos que ahora un amigo me mandó una foto de cómo está la casa ahora porque no volví nunca más. Fui en un par de oportunidades. En esa oportunidad Pedro nos dice que él iba a conocer el bastón, el bastón de mando y que él necesitaba sentirlo y que él necesitaba sentirlo para ver... para ver de qué se trataba, que él necesitaba... Pedro trabajaba mucho con la energía y se conectaba con los objetos y recibía información y yo confiaba mucho en su palabra y en su experiencia. Me perdía los números que él daba para decir que algo era muy grande o era algo muy lejano, tenía trillones, billones. Ya no nos daban los ceros, nos mirábamos entre los pies y decíamos no sabemos de qué está hablando. Y en esa oportunidad vamos y bueno, nosotros suponíamos que íbamos a conocer el bastón de mando, ¿viste? Vamos con Pedro en una camioneta que fue el sueño de todos nosotros, una Ford 350 con la que él se iba a todos lados con Feliza y dormía en esa camioneta. Era la camioneta que mientras él manejó lo acompañó en muchas exploraciones en todos lados, ¿no? íbamos y todos nos vestimos re bien, ¿viste? Íbamos a San Isidro, yo seguía viviendo González Catán en esa época. En el medio me había mudado a Santa Fía y después volví a González Catán y bueno, estábamos re contentos, éramos tres o cuatro pibes de 20 años y no sé cuánto. Éramos jóvenes y cuando llegamos a la casa lo recibe Terrera, nosotros estábamos, ¿viste? Preguntamos si alguien había llevado una foto porque era como un encuentro para nosotros de San Martín y Belgrano dándose un abrazo y Pedro nos dice a todos nosotros que creíamos que éramos súper especiales y pilotos de platos voladores nos dice che, me esperan acá en la vereda, nos dejó afuera y nos mató primero una bronca y después nos matábamos de risa porque empezamos a analizarnos que desde nosotros salimos de Rafael Castillo donde vivía Pedro hasta lo de Alfredo nosotros éramos los discípulos de Pedro yendo al encuentro de otro gran maestro éramos unos compañeros con mucho cariño lo digo y con mucho respeto pero una y otra vez nos llevaba a trabajar a nosotros la humildad así que después como se quedó como tres horas porque Pedro no terminaba más de hablar y se ve que a Guillermo también le encantaban hablar cuando sale se hizo se hacía el gracioso Pedro y no contaba nada empezamos ahí estábamos medio enojados nosotros entre enojados y desenojándonos trabajando con nosotros con el ego sí y nos dimos cuenta ahí que creíamos que estábamos preparados para manejar una nave espacial y no estábamos preparados para manejar la emoción una emoción de nosotros hasta que bueno después de unos kilómetros dice bueno aflójense no se enojen pero no daba para que entremos todos éramos muchos yo quería que ustedes estén frente a la irradiación de personas que para mí son importantes así llegó a muchos curas llegó a mucha gente que él sólo quería que estemos cerca y después nos preguntaba cosas de nuestras percepciones que en ese momento eran muy inocentes no habíamos leído tanto no estábamos tan contaminados entonces nuestra percepción para él en ese momento era como algo inocente y válido y nosotros decíamos bueno listo ya está trabajamos nos hiciste enojar ya estamos desenojados Pedro paró en una parrillita y después de estar con Terrer y todo comimos un choripán como para nosotros eso era normal después bueno empezaron que los vegetarianos después nos dimos cuenta que había cosas por ahí un poco más saludables pero esas cosas compartidas a nosotros nos llenaba nos llenaba la vida porque era fuera de la pirámide fuera de la fundación fuera del Pedro era el Pedro comiendo un choripán y todos chorreados parados al costado de la ruta donde nos dice el bastón de mando es auténtico perdón moví todo nosotros para nosotros nunca dudamos que era auténtico no sabíamos que él tenía dudas viste como y dijimos uy mirá nosotros ahí le decimos Pedro nosotros entonces estamos creyendo me dijo bueno pero usted y él ahí nos dice yo necesito comprobar porque yo estoy muy contaminado yo leí mucho hablé mucho investigué mucho me cuesta ir a mi corazón y desde ese lugar percibir las cuestiones y ustedes están en ese momento en ese momento donde no han leído tanto aunque nos daba libros y nos retaba porque se vio a que no leíamos y en ese momento se apoyaba en nosotros y nos enseñaba determinadas técnicas y herramientas que hoy tienen otro formato y otros nombres como la apertura de registro bueno entonces él veía habilidades y después nos consultaba sobre determinados hechos Pedro y todos pensábamos cada uno de nosotros pensábamos que éramos el consultante de Pedro y después nos reíamos de nuestro propio proceso de nuestros propios pensamientos nos reíamos mucho así que bueno fundamentalmente ellos marcaron de alguna manera el Cristo la búsqueda de Jesús San Juan Bosco en el trabajo social el trabajo con chicos en situación de calle muchos seres algunos los conocimos otros no que como yo digo cuando hacemos alguna reunión en esta salita que son hombres comunes que anclaron enormes conciencias y que me marcaron para siempre armando juicios y armando prejuicios armando sistemas de creencias que hoy me pesan algunas de ellas y pero siempre empujando empujándonos empujándome a la búsqueda a no quedarme a caminar y a emprender así que por ahí me extendí mucho pero un poquito son los que fueron y accedíamos por ahí en la fundación de Pedro cada vez que venía algún otro investigador de las convenciones que se hacían que se hacían dos o tres convenciones que eran como encuentros de fin de semana nos quedábamos a dormir ahí fogones ahí conocemos los mantras de Nirdin y todos los investigadores iban con sus libros con lo cual teníamos una biblioteca en la fundación muy importante para aquellos que por ahí no teníamos los recursos materiales como para acceder o no viajábamos tanto como para poder acceder a ese material y creo que en todos ellos en todos ellos hubo una gran conciencia que que hoy que ya soy más grande rescato que es la generosidad ellos fueron y sembraron desde ese lugar viste no desde un lugar mezquino por ahí si protegían alguna cuestión era porque tenían razones para hacerlo pero siempre que podían y te estoy hablando del cura que nos dejaba tocar su péndulo de Pedro que nos dejaba entrar a la casa y nos y mientras él iba al baño le revolvíamos toda la biblioteca y cuando venía nos enganchaba ahí y se reía y él alentaba a nuestra búsqueda alentaba a que no nos quedemos y lo otro que rescato de ellos es que todo lo probaban me acuerdo una vez que nos escapamos de la fundación de Pedro y lo vi a Mario también con Mario vimos gente que hoy no sé a qué religiones de las más raras pertenecían y consultaban y compartían ceremonias y compartían oraciones y compartían meditaciones y a nosotros eso nos partía la cabeza en un momento que la cuestión ecuménica que no sabíamos que existía un término que era lo ecuménico que no sentíamos que te podías juntar con otro que pensaba diferente muchas cosas no las sabíamos y las veíamos en ellos yo lo he visto al padre Mario tocar campanas tibetanas que le iban y le ofrecían y él era un gran coleccionista de cosas antiguas de las más variadas de hecho con mi compañero de crianza hicieron un viaje a la India y fueron a un lugar que él no recuerda el nombre de la mujer que vivía en una cueva en una en la austeridad más y en la pobreza material más fuerte y él iba y lo consultaba a esta mujer en la India entonces viste como que rompieron algunos esquemas en un momento que si contextualizamos eso no era lo habitual y lo común no de ese grado de apertura y de permeabilidad a lo diferente pero bueno creo que la generosidad es lo que hoy rescato como conciencia los dos tanto Pedro como el padre Mario que son tal vez con los que más compartí siempre decían y después lo entendí de grande yo pensé que era en sentido figurado y hoy lo tomo como literalmente que los valores y que los principios son seres en otras dimensiones y que la única manera que tienen para expresarse en el mundo es que nosotros podamos cultivarlos y compartirlo y creo que la generosidad fue como una gran conciencia que acompañó a muchos a Ángela al padre Mario a Terrera también a todos los que fueron compartiendo a su manera y de la manera que creían conveniente un mensaje de la manera de la manera Música Alberto, conociste a Jorge Alberto Suárez, que fue en algún momento funcionario acá en Capilla del Monte y bueno, tuvo que ver tanto con la difunción seria de este tema acá en esta zona, al principio, ¿no? cuando sorprendió a todos los lugareños de acá este fenómeno de la huella del pajarillo en el año 86 Sí, yo lo conocí mucho tiempo después, tenía referencia porque escuchaba sus programas desde Buenos Aires y porque Pedro lo citaba y había una comunicación fluida entre Pedro y Jorge con idas y vueltas de, hablamos de personas generosas pero chinchudas en algún momento y a Jorge lo conozco personalmente pero cuando estaba en la toma cuando estaban con Luz a cargo del restaurante y bueno, ese fue como un lugar para nosotros también de referencia muy fuerte de conexión muy fuerte con esta otra con esta otra cuestión que también para nosotros no cabían dudas de hecho la huella Pedro envió gente a investigar la huella enseguida y él no dudó nunca dudó de que no tenía una explicación racional y estaba producida por este de este mundo de todas esas cosas que después nos fuimos enterando que se decían y todo eso en ese momento nosotros recibíamos la información que que se bajaba en la fundación y para nosotros que ellos hayan analizado no sé bien cuál fue el procedimiento y quiénes vinieron pero bueno, hay una conocida en común que estuvo que fue enviada también que estuvo con su creo que hasta embarazada estuvo recorriendo las huellas que después al tiempo todavía la huella se veía y bueno, yo ya tenía toda la información que Jorge y Luz compartían también desde el CIO y subimos con con Oscar a Coglanis me acuerdo en una Semana Santa y nadie decía nada pero yo quería pasar cerquita de la huella en esa oportunidad durante muchas Semanas Santa subimos con Oscar con con alguno de mis hijos con André y en una oportunidad contamos siete huellas arriba no tan grandes pero en 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 crestas y en y en barrancos en el interior del Cerro Pajarillo y ahí pudimos conectarnos no me animé a preguntar porque nadie preguntaba nada como el único tonto será que nadie la ve así que yo le preguntaba a mi hijo Juan que tenía cinco años hoy tiene veintidós digo vos estás viendo acá si mirá pum pum viste y después así que creo que hay una vida y una una presencia que trasciende e incorpora e involucra a esta y otras tantas huellas que como postas creo nos van dejando para para indagar sobre sobre nuestra verdadera historia ¿no? por lo menos para replantear nuestro lugar en el mundo si no descubrimos la historia de la humanidad por lo menos replantear encontrarle sentido y desarrollar el propósito de nuestra alma que finalmente creo que es a lo que vinimos a ser auténtico y coherente con nosotros en la vida ¿no? y a conectar con la energía del intento yo no digo el gran coherente porque realmente tenemos años de incoherencia y de y de no ser consecuentes y de no respetarnos pero creo que a esta altura de la vida intentarlo tiene un sentido fundamental y en este lugar sagrado que como dice Oscar es tierra fértil y lo que sembrás reverbera en el mundo de una manera impresionante y amorosa para un lado o para el otro con lo cual estar en este lugar aquí en la quebrada en la zona en Capilla del Monte habla de que debemos asumir una gran responsabilidad porque estamos sembrando en el mundo los valores o los disvalores que que puedan atravesar nuestra realidad y nuestro presente pero si lo conocimos ahí y escuchamos las entrevistas de Jorge que me parecen impecables de una profundidad fuerte también y nosotros encontramos en las primeras entrevistas de Jorge que después las escuchamos pero después de mucho tiempo lo mismo que Pedro escuchaba entendía nosotros cuando éramos pibes la la simpleza la verdad y la transparencia del que no había leído del que no sabía tanto del que del que estaba sorprendido por una realidad que lo superaba ampliamente y ahí le comentamos a Pedro de Grande en un momento recuerdo que se armó una charla con José Manny Carlos o José 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 era el que más iba a la fundación de Pedro y José lo conoció mucho también a Jorge sí ambos así que claro ambos pero nosotros teníamos más diálogo con José de hecho lo sostenemos hasta el día de hoy y entonces pudimos conocer otros aspectos de la vida también del investigador y del ser humano que estaba detrás su lucha su lucha como la lucha de todos ellos en un momento que había que romper estructuras y que tenían que ser muy fuertes era tiempo para débiles era tiempo para para instalar aunque sea la pregunta pero con firmeza y Jorge la tuvo la tuvo así que sí sí lo tuvimos la bendición de conocerlo y en ese momento y ver a y verlo a Jorge nadar ahí en una ollita y después salir y darnos una charla y compartir amablemente era muy generoso él no guardaba nada y si guardaba yo no me daba cuenta porque no había tiempo para lo que quedaba porque él te daba todo hasta cualquier hora de cualquier manera y un laburante no sé si con vos fue igual pero era muy emocional muchas veces llegaba hasta las lágrimas cuando hablaba de algo que lo tocaba y a último se emocionaba muchísimo casi continuamente era transparente en ese sentido sí y yo rescato muchas cosas pero hay algo porque pareciera que la realidad extraterrestre intraterrena esta realidad que no que nos moviliza en algún sentido tanto habla de algo de afuera pero cuando yo también lo veía a Pedro que se emocionaba hasta las lágrimas describiendo yo veía que el objetivo y lo subjetivo se encontraban y la manera en que yo la percibía es a través de la emoción y de una emoción en la intimidad de una emoción en un programa que también sucedían y eran auténticas pero en la intimidad de un mate compartido ahí percibía que los hechos de afuera y los hechos de adentro son parte de un mismo proceso y la emoción a mí me ayudaba a percibir ese encuentro que no estábamos tan disociados porque en un momento nos sentíamos muy escindidos y disociados esta búsqueda del trabajo los hijos otra búsqueda el camino espiritual por acá la investigación sobre el fenómeno ovni por acá la realidad extraterrestre por un lado lo intraterreno lo interdimensional por el otro es como es como estás a un paso de la locura y me parece que estamos en un momento de síntesis y creo que Erx si hay algo que a mí creo y el hijo me aporta es la la integración y la trascendencia como un tiempo en este camino de retorno a la fuente la integración y la trascendencia como los tópicos distintivos de esta búsqueda en mi camino que entiendo que no es el camino de todos y que entiendo que a cada uno le aportará otra cuestión otras cuestiones y todas válidas yo estaba recién estaba recordando tanto Jorge como Pedro en sus congresos y en sus uno cree que cuando vos invitas armás una jornada a un congreso coincidís con todos los disertantes yo en un momento pensaba eso todo esto estarán de acuerdo y no y me parece que hay algo que nosotros rescatamos o que trato de rescatar en el campamento de Erz y que ellos me lo heredaron sin saberlo sin saberlo y sin que ellos se enteraran de que me estaban heredando algo de escuchar a todos y ver cuál es el punto de verdad cuál es el punto distintivo que este otro ser con el cual no coincido en un montón de cuestiones trajo para nutrir y para aportar a mi vida y creo que los eventos que ellos han organizado con tanto esfuerzo y con tan pocos recursos materiales pero con tanto recurso interno porque eso también pusieron de manifiesto que cuando no te apoyan y te acompañan el contexto y el entorno tenés que apelar a tus propias habilidades destreza y todos los recursos que tenés adentro y la cosa sale y sale bien y me enseñaron a escuchar a todos yo no siempre lo hice y de hecho creo que en mi formación me faltó más aprender a escuchar y que me perdí y me pierdo de muchas cuestiones porque el diálogo confuso de mi mente no me permite escuchar a los otros y creo que también fue una jugada de Dios y creo que existe que escondió un pedacito de verdad en cada uno y la única manera que hay es escuchar al otro para poder ampliar tu relato hacia un relato más abarcativo que te lleven hacia una verdad más cercana a la verdad y en la medida que nos vamos encerrando nos vamos encerrando empobrecemos hasta incluso nuestro relato mismo y nuestra percepción de la realidad y de la verdad entonces el gran desafío de este tiempo más allá de la integración es la de abrirnos a los otros para ver cuál es ese punto de verdad distintivo y singular que trae a mi vida y también entendiendo que seguramente yo tengo algo para compartir también a mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos geográficamente? Geográficamente, bien. Bueno, nosotros estamos en la Quebrada de Luna o Quebrada de la Luna. Tiene dos acepciones y por supuesto que cada uno elige la que quiere. En la comuna de Charbonier estamos, en este momento el campo del Pedrino está a 14 kilómetros hacia el norte de Capilla del Monte. Nosotros estamos frente a la ladera norte del Cerro Uri Torco y frente a la ladera sur del Pajarillo y frente al lado norte de los Terrones, al lado noroeste de los Terrones. Esta Quebrada es esa extensión de tierra que va desde ambas laderas y se extiende hasta el Valle de Hongamira. Esta Quebrada une dos valles, ¿no? El de Hongamira y en el cual nosotros nos encontramos. Y su nombre de Quebrada de Luna, que es un paraje dentro de la comuna de Charbonier, se lo debe a un capitán de apellido Luna, a quien le dieron la potestad y la tenencia y la propiedad de estas tierras, para que, según las crónicas españolas, domestique a los habitantes de este lugar, que eran dóciles, eran sumamente dóciles, pero por algunas cuestiones guardianaron estos lugares hasta dar su vida por ellos, que son los Comechingones, ¿no? O Camiare. Estamos en las sierras de Viaraba. Antiguamente se las denominaba de esa manera. Y estas serranías que componen al Cerro Uri Torco también tienen nombres que los lugareños le van dando y que la hacen singular y distintiva. Aquí estamos en este momento desarrollando parte de nuestra tarea, pero geográficamente estamos en ese lugar, rodeado por algunos cerros significativos desde lo cultural y desde lo ancestral, sin entrar al tema esotérico o místico, que es el Cerro Uri Torco, el Cerro Pajarillo y el Cerro Charalqueta o Colchiquí. Dentro de esa triangulación de cerros, si trazamos una línea imaginaria, vamos a ver que el área de los terrones está casi en el centro de esa triangulación tan importante, ¿no? ¿Qué altura más o menos tenemos acá? ¿1.400 metros aproximadamente? Sí, estamos, tal vez un poco menos, estaremos en 1.200, 1.300 metros aquí en el campo en este momento, en la base. Y lo que se conoce como la zona Onosone, que se le dice, que es donde está el aire más puro para el ser humano, ¿a qué altura más o menos? Y está a partir de los 1.400 metros. Estamos ahí en el límite de la pureza del aire. ¿En terrones sí llega? Sí, en terrones sí. De hecho, se dan singularidades en los sistemas ecológicos de terrones, más allá de la estructura propia tectónica de terrones y telúrica, que se dan ciertas particularidades y pureza del oxígeno que hacen ese lugar único, ¿no? Realmente. Que no por casualidad se eligió... ¿Puedo salir de lo geográfico un poquitito? ¿Cómo no? Era lo que sigue. Era lo que venía ahora. ¿Por qué estabas acá? ¿Y cuál es la otra cuestión que es más invisible al ojo, no? Pero que de alguna manera atrae como mosca a mucha gente a esta zona, ¿no? Sí, a mí me parece que el Cerro Uritorco hace como un corte y cumple distintas funciones, tanto sus distintas laderas y sus diferentes lados. Nosotros sentimos que estamos en la zona Uritorco, como en algún momento se la llamó en Capilla del Monte, como un eslogan, pero en realidad estamos en esa zona, ¿no? El Cerro Uritorco es el cerro regente distintivo por altura y por tradición de las Sierras Chicas, ¿no? Es el pico más alto. Y nosotros estamos en lo que consideramos el epicentro de un lugar sagrado. En el corazón del corazón desde donde se anima la vida de este vórtice, de este lugar sagrado, centro intraterreno, lugar donde se conjuga lo ancestral y lo cósmico. La Tierra está llena de lugares y vórtices de singularidad energética y funciones. Hay muchas acepciones, ahora estamos estudiando mucho lo que es la toponimia, el significado etimológico de los nombres propios de los lugares. Y ahí, ahora no recuerdo en qué lengua, también se dice que Uritorco viene de Uritorco, no solo significa cerro macho, cerro de los loros, sino ciudad de abajo. Y hablando con un amigo en común que tuvimos estos días aquí parando, me dice que Camio Chingón, que era un grito de guerra, que era un grito distintivo de esta etnia de los camiares, significa los ungidos guardianes de las sierras. Los ungidos guardianes de las sierras. Este epicentro históricamente era donde se consagraban cada lugar del planeta donde los pueblos originarios desarrollaron su experiencia. Tenían lugares para la trascendencia, lugares para el desarrollo de su vida cotidiana y lugares donde ofrecían a los hijos de la Tierra a la divinidad, al gran espíritu. Y el área de Terrones era una de esas áreas y cumplía una de esas tantas funciones. Nosotros creemos que hay herramientas en el interior de la Tierra y que esta conciencia que se llama Erx, que es una sigla, ciudad de la flama azul, solamente está indicando funciones de un lugar sagrado en un momento determinado. Atrae como mosca porque es un espacio de encuentro y todos somos atraídos por la luz de distintas maneras. Hay personas que enaltecen su camino desarrollando obras de bien toda la vida para acercarse a la luz y otros lastiman a la gente para acercarse a la verdad. Pero todos somos atraídos por la luz, por supuesto que no todos los caminos son válidos, desde mi juicio, mi prejuicio. Nosotros estamos en el área del Templo de la Esfera, donde, descripta por Terrera en su obra, por Ángeles en los diarios y en las reuniones y por todos nosotros, donde está el consejo desde donde se anima y se dirige la vida de este lugar de poder, que a diferencia de otras personas considero que es físico y es multidimensional, que cada uno de nosotros, por derecho en los niveles del alma, conecta con una esfera o con un aspecto de esta gran cebolla que es Erx. Sin embargo, los otros también conectan con otros caminos y otros instrumentos y otras realidades. Y en esto que te decía antes, que la experiencia del otro también me nutre y me ayuda a describir un poquitito más aquello que, por ser tan miope, no logro ver, no logro observar. Creo que de este lado se conjuga la realidad extraterrestre, intraterrena, subterránea, interna, todos esos aspectos que describen solamente una partecita de un lugar que convoca y que tiene una estructura en el interior de la Tierra que creo que fue generada por inteligencias y por la jerarquía espiritual del planeta para que una conciencia formada por miríadas de conciencias como es Erx se asienta en este lugar y no en otro. Nosotros creemos que la Tierra fue trabajada en su interior para poder anclar estas múltiples dimensiones y anclar estas grandes conciencias que están acompañando este proceso de despertar de la humanidad. Y que el despertar que promueve este lugar en particular tiene que ver con un despertar espiritual de nuestra conciencia. Erx cumple muchas funciones, algunas han sido reveladas y otras no las desconocemos absolutamente, pero sé que acompaña procesos de sanación y cura en los niveles más profundos, en los niveles del alma. No solo el aire puro y el agua pura, que no es poco hoy, que es el centro de instrucción en este tiempo y de iniciación en este tiempo planetario. Y que hay conciencias que han vinculado Jambala, Erx, Aurora y otros centros que hoy están desarrollando sus tareas en este lugar y a veces las percibimos como colores, aromas, presencias, luces en el cielo. Y que esta realidad involucra e incluye a todas las otras realidades, no las sustituye ni compite con ninguna. Y de última, si no fuera cierto, es una linda creencia que me ayuda a caminar. Alberto, te pregunto a vos, a Carlos Alberto Gallo, ¿cuál es la, crees vos, que es tu función de estar hoy, en este tiempo, en este lugar? Me parece que, bueno, nos dieron como familia el cuidado de este lugar, que es una puerta, una puerta de entrada a los valores, acompañar el camino de los peregrinos que están en una búsqueda, con la mayor honestidad posible, darles un espacio para que puedan descansar y seguir su camino, y que puedan dialogar con el agua de la sequía, con los pájaros, con los picas flores, impresionante, con la naturaleza misma de este lugar. Y nuestra función es, un poquitito de esas, acompañarlo, no interferir en la vida de los otros, como me habían enseñado a hacer cuando fui a la universidad, sino acompañar para que el otro en su camino sepa que, tome las decisiones que tome, hay alguien a quien malo tiene en determinado momento. Pero es eso, acompañar, contener y ayudar a sostener y compartir algunos pasos en el camino. Siento en lo más profundo de mi cerca, hay un aspecto que trabaja en el interior de este lugar, y estoy tratando de unirme a él, y de que él se una a mí. Y algo fundamental fue también replantear mi formación académica, hasta el punto de, después de haber transitado muchos caminos para buscar a la divinidad, a la jerarquía espiritual, a Dios, entender que la jerarquía, que Erx, viene a expresarle al hombre de superficie la existencia de un orden jerárquico espiritual, y que fundamentalmente ese orden jerárquico está en nuestro linaje materno y paterno, y poder reconocer que somos mucho más que los dolores y las angustias de nuestros ancestros, poder apelar a ellos, que son las grandes conciencias que Dios puso en nuestra vida para acompañar nuestros pasos, aunque estén del otro lado. Y sentimos que acompañamos a la gente en ese encuentro, en esa reconciliación con sus propias raíces, y en esa reconciliación con el cielo, desde el silencio y desde el respeto y aprendiendo. Bueno, creemos que es eso lo que estamos haciendo. Alberto, ¿algo que puedas contarnos para ir cerrando? ¿Alguna experiencia que vos te gustaría contar, digámonos, que te haya podido acercar a todo esto que estuvimos hablando, Erx, el Templo de las Esferas, los seres que muchas personas sienten tener conexión, hay gente sensible que la tiene, sabemos que acá ha habido gente de todo el mundo que ha venido en búsquedas especiales y no se ha ido con las manos vacías, se han ido con realmente encuentros y con manifestaciones y respuestas. Algo que te gustaría contarnos, que no sea muy personal, que no sea muy privado tuyo, respecto a esta conexión. Sí, por un lado en mi rol de guía sé que cuando alguien me convoca para ir a un lugar, mi alma tenía que ir a ese lugar y no me quedan dudas, así que me entrego a ese lugar y me entrego a esa experiencia. Algo que no sea tan... No, lo que me viene a la memoria es, nosotros hicimos una consagración de nuestro hijo más chiquito en un lugar acá cerquita, con un hermano que no voy a nombrar por las dudas que... pero bueno, pariente de alguno de los que están acá adentro y pudimos interactuar en ese momento con las luces del cielo de una manera que como que fue como un bautismo para mí de confirmación de una búsqueda de toda la vida desde pequeño, ¿no? Eso lo hicimos a la orilla aquí de la ruta 17 y fue tan contundente para todos los que estábamos participando de eso que para nosotros era un bautismo, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado tal vez no sea tan sorprendente, pero poder ver que la exteriorización de la jerarquía de la que tantos autores nos han hablado, de tantos canalizadores y mentes brillantes y corazones abiertos nos han hablado se da en los seres de superficie. La jerarquía espiritual del planeta está caminando sobre el planeta en este momento. Algunos saben que portan un estirpe muy noble y muy elevada y muchos otros no y la naturaleza nos da oportunidad de expresarlo. Algo muy significativo fue la inundación de hace unos cuatro años acá de esta zona donde todos los centros espirituales que desarrollan su actividad aquí en La Quebrada abrieron sus puertas y se abrieron solidariamente a acompañar a los otros. Y para mí esa fue una muestra de que hay esperanza y de que podemos interactuar con los otros y darnos una mano. Este cielo es muy generoso y lo que se da a diferencia de otros lugares y ya ahora hablando más del Templo de la Esfera, de los espejos, del Consejo Alfa y Omega que entendemos está en este lugar, del Consejo de Ancianos que entendemos que está en el interior de esta tierra, de los seres espejos, de las mujeres, de estas conciencias que se nutren y acompañan a la Madre en su tarea. Las experiencias se dan a nivel de superficie y en el silencio de la noche mientras nos distraemos con el cielo pasan alrededor nuestro presencias muy luminosas que estamos aprendiendo a ver y a conectarnos. presencias muy luminosas que nos llevan al encuentro que habíamos postergado que era el encuentro con nosotros. Y en un momento donde reina tanta confusión porque Erx se está manifestando en la superficie y por eso también hay tantos escritores, investigadores que como pueden, desde el lugar de madurez o inmadurez, que pueden, desde el lugar de competencia o no, que pueden, van expresando algunas pertenencias respecto de esta realidad que hay que leer muy entre líneas y se está expresando para todos. Es un centro que se está expresando en la superficie para todos y la aparición de tanta bibliografía y tantos investigadores dan cuenta de ellos también como otro aspecto de esta realidad. Pero el templo de la esfera y todas las conciencias te llevan hasta la puerta de tu propio templo. Y ahí es donde nosotros acompañamos a la gente. Sí, te llevan ahí. Algunos no tienen que recorrer y mudarse tanto como nosotros para poder entender que lo que Trieriño quiso decirnos en su primer libro cuando él publica Erx, en la bajada del título decía Mundo Interno. Y nosotros no leímos Mundo Interno, nosotros salimos a la búsqueda de las luces, del cielo y aprendimos. Y de una ciudad. Y de una ciudad, ¿no? y Trieriño como tantos otros después de transitar un camino de madurez en su investigación y todo nos llevaron ahí que es donde nos lleva el corazón del vórtice. El vórtice, no estoy diciendo que hay lugares más importantes que otros, el vórtice tiene miriadas de microvórtices que cumplen distintas funciones e interactúan. Nosotros fuimos convocados por este lugar que también buscamos y anhelamos que yo no me daba cuenta que lo quería tanto, digamos, que lo amaba tanto y que me era tan familiar desde algún lugar. Y después del camino cuando vamos por ahí alguna noche a terrones o algo me doy cuenta que es lo más cerquita de casa que la vida me puso. Y cuando creo que estoy en un lugar de afuera que es lo más cerquita de casa que la vida me puso ahí viene otra vez como chispazos en el interior que lo más cerquita de casa es acá. Es mi corazón que ese es mi hogar ahí están mis padres ahí están mis hijos ahí están todos mis vínculos ahí está mi tarea desde ahí pulsa la tarea. Entonces cada vez que nos movemos en el vórtice hacia algún lugar el instante que cerramos los ojos ahí de éxtasis y de felicidades habíamos ido a eso. Hay otros que se dan cuenta y ni se mueven de su lugar y se conectan. A otros nosotros no lo supimos hacer en esos lugares o teníamos que venir a estas tierras, ¿no? A estas tierras que para la cual creo que algunos estamos predestinados sin que nadie nos elija porque finalmente a nosotros nadie nos eligió para casi nada. De hecho y con esto si querés voy cerrando cuando yo yo tengo 54 y mi tío hace 57 años vino de Luna de Miel a Capilla del Monte y compró el terreno donde yo construí mi casa. y ellos venían de la ciudad de Buenos Aires y nadie entendía a mi tío en mi familia y él no hablaba porque como era una persona mayor falleció hace una semana como era una persona mayor y era muy reservada, ¿no? Hace unos 4 o 5 años vienen con mi tía ah, no estamos acá ya así que menos hace unos 3 añitos viene con mi tía y mi tía se anima a preguntarle dice ¿por qué me trajiste de Luna de Miel al fin del mundo? claro, vinieron en tren andaban en carro ellos vivían en Belgrano allá en Buenos Aires digamos económicamente muy bien profesionalmente muy bien a ambos y él la agarra y dice lo que pasa que no me acuerdo quién me relató te estoy hablando del año 61 60 ni la huella ni terrena digamos nadie era conocido en ese momento de estos lugares me habló me habló de las luces de este lugar y yo vine a buscar las luces que Albertito que soy yo encontró él cree que las encontré y se fue con esa idea y digo bueno como como hay una continuidad en esta búsqueda y nos sorprendemos transitando los caminos que nuestros ancestros han recorrido desde algún lugar y por eso puede ser que yo sienta este espacio tan familiar y tan propio claro muchas gracias bueno Alberto te voy a molestar con una última te dije que era la última en la anterior pero te voy a molestar con una más vi una gruta del padre Pío que bueno sabemos el padre Pío de Pietracina que italiano no conoció estas zonas me parece de América muy también tenido en cuenta en otro lugar emblemático que fue como el primer foco que se prendió que fue la aurora allá con don Ángel Tona en los 70 y 80 y hoy pusiste o hace poco está acá una gruta que estamos compartiendo las imágenes en este momento muy linda donde está la imagen del padre si mira el padre Pío fue es una presencia muy distintiva en toda mi familia el padre Mario Pantaleo que fue discípulo y el padre Pío fue su director espiritual incluso cuando vino a la Argentina como te decía antes se carteaban y él le dijo que vaya a conocer el escatado bueno un montón de cuestiones sin conocer el padre Pío esta geografía y estas historias y estos lugares pasó algo pasaron varias cuestiones por un lado hace un tiempo en mi rol de trabajador social estaba acompañando procesos de algunas familias allí en Capilla del Monte y en un momento nosotros trabajamos mucho que las familias puedan reencontrarse con los lugares donde fueron felices cuando fueron chicas como una manera de sanar y de traer a la memoria que hay muchas memorias de felicidad y de disfrute no solo las de dolor y en un momento voy a un territorio en Dolores para ver si podía llevar después a las familias porque muchas familias que nosotros acompañamos se habían criado en la zona del río Dolores y después por distintas cuestiones fueron corridas hacia Capilla del Monte y entro a un lugar y es algo muy conmovido yo no tenía mucha noticia de mis raíces en casa nos hablaban de un montón de cuestiones acerca de la familia de mi mamá o de mi papá y entonces había como una de hecho creo en ese momento yo considero que estudié trabajo social desde el dolor de mi madre en todo caso después de esta situación cambió yo tenía que estudiar trabajo social y bueno y el dolor de ella me ayudó a conectar con esto y el cura que me mandó a estudiar el cura eligió la carrera por mí y después estoy re agradecido con lo que él hizo entonces en ese lugar salgo muy y me voy a la zona del lago de acá del dique del cajón con Andrea y salgo muy movilizado como que algo me había tocado a mí en lo más profundo entonces llamo a mi hermana y le digo ¿por qué no buscás algún papel debe haber de donde nació mamá? debe haber algo no puede ser que nosotros somos los únicos no tenemos raíces no tenemos nada y entra a buscar la movilicé porque ella se sintió mi angustia no sé qué sintió pero la movilicé hasta que apareció un dato San Javier Santa Fe al otro día le digo yo viajo a Buenos Aires voy a buscar ese papel en vez de pedirlo que me lo mande por fax no sé por mail no sé viajé a buscar esa libreta y cuando la traigo me toca representar bueno cuando la traigo me conecto con mi maestra de reiki que es trabajadora social también y le digo mira me pasa esto y esto le digo puedes consultar a los hermanos yo no puedo ni hablar conmigo de cuál es de qué pueblo a qué pueblo pertenezco yo yo tengo tengo raíces originarias a qué pueblo pertenezco y bueno había tres opciones y yo me sorprendía una no la quería la otra tampoco esta me gustaba en un momento digo qué tonto donde estoy eligiendo yo quiero saber vuelvo de buenos aires en el viaje ella me dice vos pertenecés al pueblo Mocoy yo no sabía nada de ese pueblo vengo acá a capilla del monte y se hace un encuentro pluricultural había representantes de distintos pueblos originarios y yo iba con un grupo de familias a acompañarlas para que ellas tengan voz sabiendo que eran descendientes de los pueblos de aquí entonces levanta una mujer bueno entonces yo me presento estaba muy conmovido y digo bueno mira acabo yo no represento a nadie pero acabo de enterarme que provengo del pueblo Mocoy del pueblo Mocoy y se ve que a mi mamá la abandonaron en un momento determinado y bueno yo acabo de enterarme ella nunca nos habló de esto y una mujer que era grandota como yo pero yo la vi como tres metros más grande y me dice yo soy hija del cacique no sé cuánto del pueblo Mocoy de San Javier Santa Fe de donde venía mi mamá y dice ya nuestros padres no los abandonaron nuestros padres nuestros abuelos y tatras abuelos los mataron y quedaron los bebés ahí al lado de los cuerpos muertos en un último malón que hubo una situación trágica de nuestra historia bueno yo estaba conmovido pensé que la mujer me iba a pegar estaba como ofendida yo había dicho que nos habían abandonado bueno pasó esa situación y al otro día van a la organización que nosotros fundamos que es la de Arroba van una mujer una enfermera y dice yo me vengo a ofrecer soy enfermera jubilada sos maestra de Reiki pero me vengo a ofrecer para acompañar a la familia de lo que sea entonces yo le hago una entrevista y digo ¿dónde es usted? y me dice yo soy de San Javier Santa Fe y yo estaba así no podía ni hablar le digo mirá la algarroba no se hizo para ayudarme a mí pero yo necesito ayuda estoy buscando mis raíces y mi familia y me enteré que mi mamá era de ese lugar que ella describía que yo no conocía no hablaba mucho pero describía los ríos de ese lugar y algunas cositas esta mujer con todos sus alumnos policías asistentes sociales todo y el cura todo armaron para que yo pudiera ir con mi familia allá ya voy sintetizando y entonces me dice si hay una sola familia Galarza porque Galarza es un apellido común en el litoral ahí todos los Galarza son familiares en San Javier Santa Fe y te vamos a llevar a alguien que pareciera que conoció a alguien de tu familia cuando yo voy era un cacique mocovino y yo digo que pregunto viste de que vivían como se que le pregunto yo me dediqué en Buenos Aires y aún continúo vinculado a criar chicos en situación de calle nosotros teníamos un hogar de niños a cuatro cuadras de la fundación de Pedro hicimos algunos trabajos juntos desde ese lugar y entonces agarra Chula el líder de la comunidad y me dice a mí me salvó la vida tu abuela tu abuela sanaba y cantaba sanaba y cantaba y era Piojnak médica era sanadora del alma estaban los médicos los yulleros curanderos y los Piojnak cuando ya no había el Piojnak era el último como el jefe de terapia intensiva y yo ahí enseguida digo YERCS es un lugar que acompaña procesos de sanación y cura en los niveles del alma yo ahí sentía como una sentía una confirmación en mi corazón de lo que él me estaba contando y me dice entonces yo me voy me voy muy conmovido no pude ni hablar y y al otro día me manda a llamar y me dice yo te voy a mandar algo por Amalia esta mujer la enfermera te voy a mandar algo porque soñé con esta persona que me decía que vos tenías un vínculo muy fuerte con él y que vos ibas a saber dónde ponerlo donde él necesita anclar su energía entonces al año o a los dos años me manda la imagen del padre Pío que está ahí hecha por él este artesano Moscoví la hizo en cerámica me manda esa imagen y nosotros nunca habíamos encontrado dónde ponerla de hecho desarmamos la sede de la Algarroba donde yo pensé que le iba a poner para poder trabajar más tiempo en los domicilios de las familias como que hicimos algunos cambios ahí no sabía dónde ponerla después se nos da la oportunidad de quedarnos más tiempo acá entonces antes del antes del campamento Erx dos meses antes del último del año pasado vino gente a acampar que no nos conocíamos y a la mañana me pidieron si podíamos compartir algo sobre Erx y todos habíamos soñado con el padre Pío y que caminaba por acá viene un vecino que no cree mucho de esto y me dice che te vino a visitar un cura le digo no si nosotros vimos el otro día bajamos con mi señora con el auto de noche y se cruzaba un cura y entraba para acá vestido de marrón y yo estaba entre sorprendido y feliz ¿no? y entonces agarro un grupo de amigos acá y le digo che ya sé dónde va a estar el cura el cura la imagen la tengo que traer acá y y la voy a poner un banquito la voy a poner el segundo día del campamento Erx que es el sábado que ya llegó todo el mundo y no sé y la voy a traer a la abuela Dominga una abuelita Sí, la conozco y le voy a pedir si puede venir a darnos unas palabras si se puede conectar con el padre y darnos una palabra nosotros no teníamos la plata para construir la gruta entonces a las dos horas ya estaban vinieron un montón de personas que donaban los materiales la mano de obra y en 15 días hicieron esa gruta espectacular re linda que es lo más fuerte que está en todo esto yo creo que viene un temblor eso queda en pie y el segundo día del campamento Erx cuando se va acercando y estamos armando el cronograma de las tareas fue el 23 de septiembre que es el día del padre Pío y yo no lo sabía no me acordaba no lo tenía presente y entonces se dieron muchísimas sincronicidades y ahora está ahí a mano la gente viene y a veces ni nos enteramos buscamos con varillas y con péndulos cuál era el lugar más adecuado y más cuidado algunas personas dicen ¿por qué está tan cerca de la calle? porque no hay que pagar para estar con el cura digamos es un acto de servicio no nos pertenece no nos corresponde si estaba más adentro se nos iban a mezclar con otras actividades para el sostenimiento del lugar que hacemos y bueno y ahora y a partir de eso empezó a venir un grupo de abuelos una vez por semana y con André ella les hace una meditación ahí en la gruta del padre Pío que resuena mucho para ellos y nosotros creemos que está dando una mano en este tiempo pero nuestra vida vino de esa manera por un lado me la manda mi vieja a través de este artesano Mokoví mi mamá nunca se enteró porque ya había partido y el padre Mario había cultivado un amor no era una devoción sino un amor de alguien que nos resulta familiar porque para él fue su padre el padre Mario fue no un padre de la iglesia fue un papá un papá que lo sostuvo en los momentos más críticos cuando la iglesia lo abandonó cuando todo el mundo lo abandonó cuando tuvo que estudiar psicología porque si no iba preso por el ejercicio ilegal de la medicina y todas esas cuestiones el que lo sostuvo fue el padre Pío entonces era como tu viejo sosteniéndote aunque todo está mal aunque después salió todo bien pero un poquitito esa es la historia de la llegada de esa imagen y de esa conciencia de este lugar bueno Alberto muchísimas gracias por tu tiempo por tu emoción por todo lo que nos explicaste por tu bienvenida a este lugar tan especial y bueno estamos en contacto siempre no sé si que te gustaría cerrar con alguna frase con algún mensaje o algo que te gustaría compartir para cerrar desde acá yo te agradezco de corazón a corazón tu amabilidad y tu predisposición para divulgar estos temas que tan importantes son en el futuro simplemente nada que podamos anclar los valores que están aguardando del otro lado que sepamos que nuestra ancestralidad está más viva que nunca más disponible que nunca que son nuestros nuestros ángeles nuestros arcángeles nuestra religión está en nuestras raíces que se conectan hasta el cielo de hecho el pueblo mocovi guaraní dice que los abuelos antiguos provenían de las playas en sus relatos y nosotros entendimos que nuestros ancestros que están en la luz y que nos habían dicho que no no debíamos molestarlos solamente pueden continuar su camino ascendente hacia la casa del padre si nos dan si prestan un servicio para con el árbol y que tengamos fe eso muchísimas gracias Alberto gracias gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.